Ojo por ojo. ¿Hola? Esteban Rey. Diente por diente. Necesito que me ayudes. Vida por vida. Cluster se hizo famoso publicando la novela que me di Tommy. De lo que quiero hablar es de otra cosa que nadie sabe. ¿Cluster está matando a tu familia? Uno por uno desde hace más de diez años. Necesito que escribas mi historia. Y que la publiques. Yo no tengo el poder para escribir lo que sé en el diario, ¿sabés? Nadie puede conseguir la idea de que una celebridad sea un asesino. ¿Quién hubiera dicho que una chica tan inteligente llegaría a semejante grado de locura? De todos modos no me sorprende porque siempre fue una manipuladora. De todas maneras hay algo que sí le juega en su contra. O sea, si miramos el conjunto de las muertes, discúlpeme, pero son demasiadas casualidades. A usted le gusta el tema del azar, pero nunca se tomó la molestia de tirar una moneda al aire. Los eventos se dan en rachas imperfectas. O sea que todas estas muertes fueron una mala rucha. No veo por qué no. Entonces vos me decís que no había nada que vincule a Cluster con el asesino. Luciana, la loca de Luciana. Delante años traté de imaginar por qué ella inventa estas historias en mi contra. ¿Y por qué crees que lo hace? Por una de tres razones. Locura. Maldad. O culpa. Maldad. 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 Maldad.